Esta es la imagen en directo del Valle de Cuelgamuros, antes el Valle de los Caídos, donde ya no están los restos de José Antonio Primo de Rivera. Poco antes de la una de la tarde han trasladado su féretro al cementerio de San Isidro, en Madrid. A las puertas de ese cementerio le estaban esperando un centenar de seguidores de la falange que se han saltado el cordón de seguridad y ha obligado a la intervención de la Policía Nacional. De hecho, hay tres personas detenidas. Estamos en directo en ese cementerio de San Isidro, pero antes nos vamos hasta el Valle de Cuelgamuros, porque los trabajos de exhumación realizados sin presencia de los familiares han al final tardado un poquito más de lo que se pensaba. Javier García Martín. Sí, aunque no había una hora, digamos, oficial de fin de la exhumación, sí que es cierto que se han retrasado algo más sobre lo que en principio se esperaba y todo por culpa de una tabiquería, de una serie de tabiques que se han encontrado en la sepultura al levantar la losa y que han tenido que retirar para proceder a la correcta extracción del féretro. Así que, en total, han sido cinco horas, cinco horas y media de protocolo aquí en el Valle de Cuelgamuros. Hay que tener en cuenta que los primeros familiares llegaban hasta esta zona a eso de las siete y media de la mañana y que no les hemos visto salir hasta la una menos diez por esta misma rampa en comitiva fúnebre dirección Madrid. Desde Cuelgamuros hasta aquí, ese cortejo fúnebre ha recorrido los 55 kilómetros de distancia y ha llegado pasadas las 13.25, un poco antes de la una y media, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad y en medio también de muchísima tensión cuando un grupo de unos 200 seguidores, admiradores de la figura de José Antonio Primo de Rivera, estaban molestos porque no les dejaban acercarse y lo han intentado por la fuerza. Lo han hecho brazo en alto con el saludo fascista, cantando el cara el sol, también con pancartas con su rostro y la policía ha tenido que contenerlos. Hay tres detenidos por desórdenes públicos, varias personas identificadas y la Secretaría de Estado de Memoria Democrática va a revisar esas imágenes. No ha iniciado todavía una investigación, pero las va a revisar por si hubieran infringido la ley de memoria democrática. Dentro, en la más estricta intimidad, la familia ha procedido a la inhumación de los restos de Primo de Rivera en la tumba familiar. Son las únicas imágenes que tenemos de dentro de la Basílica. Las ha distribuido Presidencia del Gobierno. Con total discreción, por expreso deseo de la familia, desde primera hora de la mañana, hemos visto salir y entran coches en el Valle de Cuelgamuros. Dentro, solo los más cercanos y representantes de Patrimonio Nacional. La operación ha durado más de lo previsto, según fuentes oficiales, por la existencia de un tabique con el que no se contaba y que ha tenido que ser retirado. El responso lo ha oficiado el prior cantera. Le han ayudado los monjes benedictinos y niños de la Escolanía del Valle. En el exterior, sobre todo periodistas y algunos simpatizantes del fundador de la Jalange, José Antonio Primo de Rivera. ¡José Antonio! ¡Arriba España! ¡Arriba! Y si así le despedían, así llegaba al cementerio de San Isidro. ¡José Antonio Primo de Rivera! ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡Arriba España! La familia se adelantó a un nicho dos años después, para más tarde viajar hasta el monasterio de San Lorenzo del Escorial, en 1939, y al Valle de los Caídos, en 1959, tras su inauguración. La Ley de Memoria Democrática permitía que sus restos continuaran en el Valle de Cuelgamuros, pero no en un lugar destacado, así que la familia se adelantó al gobierno y pidió su exhumación y traslado a un cementerio católico. La exhumación de Primo de Rivera desentierra los recuerdos de Antonio. En el caso de mi abuelo, estaba trabajando en la dehesa del pueblo, con otro jornalero y mi padre. Llegaron dos parejas falangistas ellos, dejaron allí a mi padre y se llevaron a mi abuelo. Determinaron que había que darle el paseo de la muerte. Era el nacimiento de la falange. José Antonio, hijo del dictador Miguel Primo de Rivera, fundó la falange tras conectar con el fascismo italiano de Mussolini. Y aunque lo fusilaron por un delito de rebelión militar a los meses de estallar la guerra civil, Franco lo convirtió en un símbolo. Franco utilizó a Falange como embrión fundamental del Partido Único de Estado. Que desaparezcan los partidos políticos. Como brazo paramilitar, para la represión en caliente. Se puso el miedo, el silencio. El miedo se desvaneció con el paso de las décadas y en 2008 regresaron a Alcañizo, en Toledo, para exhumar la fosa común del pueblo. Yo quería que mi padre antes de que se muriese pudiese encontrar a su padre. Pero cuando llegó el día de ir allí, no quiso entrar. La figura de Primo de Rivera ha condicionado a varias generaciones. Que lamentan que haya grupos de extrema derecha que sigan ensalzándolo. Pero creen que su salida de cuelga muros es un paso más, como marca la ley de memoria democrática. Para que no permanezca en lugares que favorezcan la exaltación de los responsables de la dictadura. PP y Vox acusan al gobierno de utilizar la ley de memoria para tapar los problemas del día a día de los ciudadanos. El gobierno responde que en democracia no caben espacios de homenaje a la dictadura. Movieron a Franco, hoy mueven a Primo de Rivera, pero lo que se mueve son las hipotecas, lo que se mueve es la cesta de la compra, lo que se mueve es el precio de la vida. Lo que están haciendo es desenterrar el odio, el resentimiento y los rencores entre españoles. La familia de Primo de Rivera no es más que nadie y no puede, no debe tener más derechos que los represaliados y represaliadas que todavía están en cuelga muros. No puede ser ya nunca más ese espacio donde se pueda enaltecer a ninguna figura ni a ninguna ideología que evoque a la dictadura.